Visitas constantes realizan en la Fiscalía del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica a las farmacias para verificar que el regente está brindando el servicio como lo establece la ley. Un farmacéutico está a cargo del despacho de recetas y la orientación sobre el uso correcto de medicinas. Por esa razón, sin la presencia de este profesional no se pueden brindar los servicios básicos como estos. Las farmacias pueden funcionar las 24 horas sin problemas, lo único es que en todo ese tiempo tiene que haber un regente. En TV Sur Canal 14 visitamos tres farmacias para conocer si esas trabajan bajo regla y pudimos corroborar que se encontraban los regentes. En la farmacia Opiap tienen un horario desde las 7 de la mañana y hasta las 10 de la noche, por lo que cuentan con dos regentes para la atención de la población. Funcionamos de 7 de la mañana a 10 de la noche, jornada continua, no hemos tenido ningún problema con los horarios. Para explicarte un momento de cómo funciona, cuando nosotros tenemos una farmacia tenemos que tener siempre un regente, un médico regente, que es un farmacéutico, ¿verdad? Nosotros en este caso contamos con dos farmacéuticas que tienen diferente horario, porque el colegio de farmacia dice que el regente puede trabajar 12 horas máximo, ¿verdad? Entonces en este caso para nosotros poder tener un horario extendido tenemos que tener dos regentes. Nuestras regentes trabajan de 7 de la mañana a 3 de la tarde y de 3 a 10 de la noche. La semana pasada pasó el colegio de farmacéuticos y específicamente revisando eso, llegaron como a las 9 y media de la noche y constataron que nosotros teníamos nuestro regente aquí en nuestro establecimiento. Nosotros somos los encargados de despachar los medicamentos correctamente, de aplicar inyectables y de tomar presión. En una farmacia, por ley ya del colegio farmacéutico, solo el farmacéutico puede realizar estas funciones. ¿Qué pasa si otro particular que trabaja en la misma farmacia hace alguna de estas funciones? Bueno, no es lo indicado, ¿verdad? Pero ahí es el paciente el que corre su riesgo, porque nosotros tenemos el colegio que nos respalde ante un eventual demanda o problema con alguna aplicación de inyectables o despacho incorrecto de medicamentos. Entonces, la farmacia, si usted va a la farmacia y pide que se le aplique un inyectable y no está el farmacéutico, está en todo su derecho de irse para otro lado, ¿verdad? No tiene que esperar a que otra persona se lo aplique. La persona está pagando por eso y es obligación de nosotros como regentes de estar en la farmacia. También llegamos a la farmacia San Isidro, donde el regente nos habló de la importancia de que estén presentes para atender a los usuarios. Bueno, la función principal de nosotros es estar acá para el despacho de recetas, para la consulta farmacéutica, que es recomendación bajo síntomas, despacho de productos psicotrópicos, no sé, todas las funciones que conlleve toma de presión arterial, antes se realizaban las glicemias, ahora eso no se realiza, en fin, sí, todas las funciones de un regente farmacéutico, en una farmacia de comunidad o privada, se le puede llamar también, con lo que nos corresponde a nosotros. Si la farmacia es para abrir 12 horas, entonces 12 horas debe permanecer el regente diario, que es lo que permite el colegio de farmacéuticos. Si la farmacia abriera más de las 12 horas, pues debería haber un permiso de regencia con más de un regente. Por su parte, Víctor Mora, regente de la farmacia Santa Marta, indicó que el horario con el que se trabaja es según la solicitud que se hace en el colegio de farmacéuticos. Según la ley general de salud, la farmacia siempre tiene que estar respaldada por un profesional, que en este caso es el farmacéutico, el regente, y él es el que tiene que tener el cuidado, digamos, de que se vendan los medicamentos en forma normal, las recetas, y también la atención a los pacientes, inyectarlos, tomar la expresión, etc. ¿Qué pasa si no hay un regente en una farmacia? No, 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 según la ley no podría funcionar sin el regente. En el caso de esta farmacia, me decía usted, son tres regentes para poder cumplir los horarios entre semana y fines de semana. Sí, señora. ¿Y cómo hacen con los horarios, digamos, cuando, porque por ejemplo es muy conocida la farmacia por sus horarios ampliados? Sí, los horarios se presentan ante el colegio de farmacéuticos, están escritos ahí en las, para que la gente los vea, y ahí está, digamos, cada quien cumple con un horario. En este caso, ¿de qué hora a qué hora funciona la farmacia? Según los papeles esos, sería, digamos, de ocho a ocho. En TV Sur Canal 14 tratamos de buscar la posición del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica con respecto a las visitas que realizan, por ejemplo, los resultados de la inspección de la semana anterior. Sin embargo, se nos indicó que hasta la próxima semana la encargada de la Fiscalía, Olga Esquivel, hablaría del tema, por lo que estaremos pendientes de su posición al respecto.